Hoy en la entrevista de fondo nos acompaña el economista Alejandro Amador y también es investigador del programa institucional Sociedad de la Información y el Conocimiento, conocido como PROCIC. Lo he invitado porque la semana pasada PROCIC presentó su decimotercer informe sobre cómo estamos nosotros en nuestro país en relación con ese camino del conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Alejandro, bienvenido desde la U. Muchas gracias por tenerme por acá. Alejandro, son 13 informes ya que PROCIC presenta cada año sobre cómo estamos en nuestro país, cómo vamos evolucionando en temas que tienen que ver con el avance en el conocimiento, que tienen que ver con la tecnología, la información, la comunicación. Este informe, ¿qué destacarías en particular de este informe del 2019? Bueno, el informe del 2019 incluye ocho capítulos, son diferentes investigaciones. Se abordan una gran variedad de temas, en particular, bueno, cómo se encuentra el país, en lo que es el uso, acceso y apropiación de las TIC, en el Estado, en los hogares, en las empresas. Viene un capítulo también sobre el tema de ciudades inteligentes, que es todo este proceso de de qué manera la digitalización de las ciudades, de las sociedades, en fin, cómo funciona esa nueva forma en la que convive la sociedad, por así decir. Y que es ineludible, ¿es parte nuestra querrámoslo o no? Claro, no, sin lugar a dudas, bueno, el país, el mundo, se encuentra en una cuarta revolución industrial, que llaman muchas veces, que es la revolución digital. Todos somos parte de esto y la forma, la velocidad y la manera en la que nos vamos incorporando en esta nueva sociedad digital es vital de estudiar y de analizar. Una nota de la Oficina de Divulgación de Nuestra Universidad destacó, dentro de la presentación del informe de ustedes, por ejemplo, que nuestro país es desde el año 2008 el país que tiene la telefonía móvil más barata de todo el continente americano. Sí, bueno, así es, es un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la UIT, ellos hacen una serie de canastas de precios de internet, de telefonía móvil, y dentro de estas canastas ellos determinan que desde el 2008 hasta el presente, Costa Rica tiene la canasta de telefonía móvil más barata de todo el continente. Y esto es algo muy positivo y que además incide en el tema de la brecha digital, que es esa capacidad que tienen los hogares de acceder a la tecnología, porque uno de los grandes componentes de la brecha digital es el tema de ingresos, ¿verdad? Donde personas de mayor ingreso tienen mayor facilidad de acceder a tecnología. El hecho de que tengamos la telefonía móvil más barata del continente se refleja claramente en los índices, en esta brecha digital, que en el tema de ingresos no es tan alta como lo será en otros países. Este tipo de informes que hacen, estas investigaciones que hacen los especialistas en diferentes áreas de nuestra universidad, para poder conformar este informe de PROCIC cada año, más allá de la universidad, de la academia, ¿hacia dónde se van los resultados? ¿A quién le sirve? Bueno, es importante, primero que todo, generar información siempre es importante, ¿verdad? Y esto va a ayudar a la toma de decisiones. No es lo mismo que el sector político genere política pública a ojos cerrados, que con este tipo de información. Este tipo de información logra evidenciar necesidades que deben de ser abordadas por el sector político, por los tomadores de decisión. Por ejemplo, este informe señala que en los últimos ocho años, del 2010 al 2018, la brecha digital con respecto a población adulta mayor, por ejemplo, se mantiene muy constante en el tiempo. ¿Y esto qué nos dice? Este informe evidencia que no se ha logrado hacer nada efectivo por disminuir la brecha en este tipo de población y que hay una deuda con ellos. ¿De qué otra manera se podría evidenciar si no es mediante la generación de información? Muy bien, Alejandro, pues yo quisiera invitar a la gente, si quisieran ver este, nosotros lo tenemos aquí en material, ¿verdad? Pero la gente puede consultar el informe en digital. Sí, en la página nuestra que es prosic.ucr.ac.cr, ahí están disponibles todos los informes, desde el primero que se hizo hasta este último, todos están disponibles para descargar ahí de manera gratuita. Muy bien, Alejandro, pues felicitarlos a ustedes por estos 13 informes que ya llevan en cola, ¿verdad? Es un trabajo científico muy serio, profundo, y que de verdad, esperemos que de verdad los tomadores de decisiones en nuestro país vuelvan un poco más su mirada hacia este tipo de trabajos que nosotros hacemos para tratar de hacer esa sociedad del conocimiento más equitativo, más justa, más solidaria, ¿no? Sí, y más bien muchas gracias por tenerme aquí, porque este tipo de proyección es importante para que la gente conozca del trabajo que se hace, tanto en el principio como en el resto de la universidad. Efectivamente, y precisamente con lo que acaba de decir Alejandro, pues yo me despido, como siempre les digo, con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica, desde nuestros programas, desde nuestros investigadores y especialistas para el bienestar de nuestro país. Los dejo en la compañía de la programación de su canal UCR y nos vemos a la vuelta de una semana.